Los restauranteros de la Ciudad de México lanzaron un llamado de auxilio porque están hartos de lo que está pasando. Ya no pueden más. El gobierno ha fracasado en el manejo de la pandemia. Por eso se les salió de control. Las medidas que han anunciado no solamente llegan tarde, sino son insuficientes. Algunas, como la condonación del impuesto sobre nómina, la propusimos desde hace nueve meses y apenas la van a implementar. De verdad, qué absurdo que el gobierno siga cobrando el impuesto al trabajo cuando todo está cerrado. Todos entendemos que el gobierno está tratando de frenar los contagios, de frenar lo que se les salió de control. Pero lo que es increíble es que en diez meses no hayan podido generar una estrategia para apoyar a los negocios, para salvar las fuentes de empleo y ayudar a todos los afectados. Nos solidarizamos con el llamado que hacen los restauranteros para que se les permita trabajar y exigimos al gobierno que amplíe los plazos de condonación de impuesto sobre nómina y de otros impuestos mientras sigan las restricciones. Ya estuvo bueno de que el gobierno le cargue la mano a quienes generan empleos y se lave las manos de lo que les toca. Los gobiernos de Morena están asfixiando a México. Gracias. 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 Gracias.